Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento el resumen informativo de esta tarde. La Secretaría de Educación de Guanajuato tendría que ofrecer una disculpa pública a las seis niñas víctimas de abuso sexual en el preescolar Fernández de Lizardi y a sus familias de la comunidad Camino Real de Silao. Así lo afirmó la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como Redim, Tania Ramírez Hernández, quien aseguró que es necesario que se den garantías de no repetición en esa escuela para los alumnos. La activista condenó el hecho registrado en Silao y señaló que lo mínimo es que las autoridades realicen investigaciones conducentes, pero que lo más importante es que se haga una reparación al daño a las víctimas y se activen los protocolos de no repetición. Un hombre muerto y tres detenidos fue el saldo de un enfrentamiento entre civiles y corporaciones de seguridad pública justo a espaldas de la Fiscalía General del Estado. Fue alrededor de las 8.30 de la mañana de este viernes cuando se suscitó este enfrentamiento en la calle Restauradores de la Colonia Montecruz, muy cerca de las oficinas de la Fiscalía en León. Hasta el momento no ha fluido la información oficial, sin embargo se habla de una posible persona secuestrada que fue liberada y que pedía auxilio, poco antes de que se desatara el enfrentamiento a balazos. Una mujer agente ministerial y un perito resultaron lesionados tras explotar lo que aparentemente fue un artefacto cuando estaban por ingresar a un domicilio donde se había confirmado el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas de plástico en Irapuato. Los hechos sucedieron a las 6.30 de la tarde de ayer jueves en una vivienda de la Colonia Emiliano Zapata 2. Mientras el periodista Gerardo Hernández reportaba el hallazgo en una transmisión en vivo a través de Facebook, en la página que lleva su nombre, se puede apreciar cómo el agente ministerial está por entrar al inmueble, cuando de la ventana de la casa de un costado se registra la explosión. No se olviden de revisar nuestro contenido en zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Y más tarde verán la información que les preparaba Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!